Se presentaron en Taipei en el marco de la Computex hace muy pocos días y NVIDIA Latinoamérica y en especial NVIDIA Argentina a quien agradecemos nos hizo llegar la nueva RTX 3070 Ti que se presentó junto con la 3080 Ti y es una placa que está muy pensada para juegos hasta en 2K o 1440p como quiera llamarle y puede hacerle sombra tranquilamente a la 3080 por un poco menos de plata el pronombre o apellido Ti ya nos da un indicio de que podemos encontrar en esta 3070 Ti que es justamente lo que la diferencia y es como una versión un poquitito más un poquitito más inflada o más alta que las 3070 sin el Ti acá tenemos un poco más de casi todo tenemos más núcleos CUDA, más núcleos RT, más núcleos Tensor y más unidades de cálculo y además incorpora memoria GDDR6X esa es otra de las novedades de esta nueva familia y es la misma memoria y de 8 GB la misma cantidad que utiliza el modelo superior a la 3070 Ti que es la 3080 Ti así que esta es la RTX 3070 Ti de NVIDIA y en este caso la modelo Founder Edition que es el modelo que fabrica directamente la marca y está a la venta al público también pero es un poco más difícil de conseguir seguramente vamos a conseguir mucho más fácil esperemos los modelos que vayan fabricando las distintas marcas ensambladoras por supuesto que tenemos todo lo que estamos acostumbrados ya de NVIDIA como ser trazado de rayos con los núcleos Tensor Flow tiene la capacidad de hacer cosas de inteligencia artificial y Deep Learning puede por ejemplo usar la aplicación NVIDIA Broadcast que ya hemos visto para hacer cosas casi mágicas como desenfoques, mejora de audio en tiempo real y demás todo de inteligencia artificial integra también el DLSS que es la capacidad de poder hacer un escalado de resolución con Deep Learning con inteligencia artificial y el BUS por supuesto que es ya PCI Express 4.0 lo cual hace que el ancho de banda sea superior y podamos tener así mayor rendimiento en juego eso sí la 3070 Ti al tener superpoderes también eleva bastante su temperatura pudiendo llegar hasta los 93 grados centígrados y tiene un consumo medio o TPM de 290 watts así que NVIDIA nos recomienda para usar esta tarjeta gráfica una fuente de por lo menos 750 watts el espacio que ocupa es de dos slots PCI y tiene este modelo FONDER Edition cuatro salidas para pantallas tenemos un HDMI 2.1 que nos permitiría poder correr juegos en 4K hasta 120 frames por segundo ese es uno de los beneficios del nuevo estándar 2.1 de HDMI y luego tres conexiones DisplayPort la generación anterior de esta placa que sería la RTX 2070 Super estaba construida con un proceso de 12 nanómetros y arquitectura era Turing en este caso en la 3070 Ti tenemos un proceso de fabricación de 8 nanómetros lo cual es mucho mejor y la plataforma o la arquitectura es Ampere repasemos las características de la RTX 3070 Ti la arquitectura en la que se basa es Ampere está construida con un proceso de 8 nanómetros los chips son de Samsung pero con una tecnología especialmente diseñada para NVIDIA cuenta con 6.144 núcleos CUDA 48 núcleos RT de segunda generación 192 núcleos Tensor de tercera generación y 48 unidades de cálculo tenemos una frecuencia de reloj máxima de 1.7 GHz 8 GB de memoria dedicada VRAM en este caso GDDR6X un bus de memoria de 256 bits y como decíamos conectividad por PCI Express 4.0 vamos a hacer unas pruebas ahora la conectamos a una PC y probamos algunos juegos para que puedas ver como rinde la RTX 3070 Ti de NVIDIA y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!